Los amigos de hostelería, los camareros, tienen aquí una célula muerta en el cerebelo por el cual hay una frase que no entienden bien, que no les llega bien, ¿vale? Las frases, las dos palabras son leche templada. Ahora ahí en Colón me voy a tomar un café y digo, la leche templada. Pasan siete minutos cuando me trae café o... ¡Amero! Por favor. Me trae una cuchilladilla, estaba sucia, y digo, no, que se ha eretido. Me ha traído el café de litio, usted no es camarero, es herrero forjador. Por favor, vamos a intentar comunicarnos bien, que estamos en el futuro, pero vamos a emplear tiempo y dinero en cosas que sean útiles. ¿Sabéis qué? Apple. iPhone ha sacado lo que te cae iPhone. iPhone, lo sabéis, los tienes de Samsung, lo vais a aprender, y... Y los de Huawei, los de Huawei, yo no sé ni qué hacer aquí. Deberían estar metados. Bueno, pues iPhone, que libre del futuro, ha sacado una aplicación que se llama Apple Pay. Y es que tú te... tú te acercas... Por ejemplo, yo soy broker gastronómico, y de vez en cuando me doy mi homenaje y voy al sitio de taco. Fui el otro día al Escocer, al McDonald's, y cuando te acercas a la pantalla, la aplicación te detecta que estás cerca, no tienes que sacar ni la cartera ni el móvil. Dices, ya está pagado. Por un lado, piensa, Dios mío, es el futuro, increíble. Pero por otro lado, yo llevo 12 maraconas. Pero tú te imaginas que yo estoy dando un paseo por la playa de la Barba Rosa. Y estoy invitando a todo el mundo. Y la gente, la madre, la madre, pero es que yo voy mucho a Cataluña, yo el miedo a invitar lo tengo ahí. Yo creo que deberíamos poner un poco todos de acuerdo para cosas que no eran necesarios mover, lo están adelantando demasiado. Por ejemplo, te voy a ver a tu colega, ¿no? A tu colega, a su casa, en el telefonillo, en el porterillo, para aplicar, ponía el segundo B, un 2, y una letra 2B. Y llamabas, y te abría. Y te decía, yo, y te abría. Pues ahora las urbanizaciones modernas, yo me he dado una vuelta por Valencia y hay unas urbanizaciones que tú, para aceptar la combinación del telefonillo, tú tienes que haber leído dos veces el código da Vinci. Tienes que descifrar una serie de enigmáticos jeroglíficos. Superar unas pruebas, en un escaperrún, pero va a entrar. Número 33, bloque 6, escalera 4, campana 2, aguadilla. Seguidme, chicos. Creo que es por aquí. Que el otro día acerté a la primera y me han convalidado arquitectura. Es muy complicado. Gracias.